Desde la barca marina Nada más a conocerte No se me pueden borrar tus pasiones morenita Cada vez que yo te miro pareces una rosita Con las estrellas del norte se guiarán los marineros Yo me guiaré con tus ojos que son como dos luceros Y con tus ojos me guiaré yo chiquitita norteños de la sierra Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando Las veredas quitarán pero las querencias cuando Para dejar de quererte solo mi Dios me lo quita Con la esperanza que tengo de besarte tu boquita ¡Gracias!